Hoy empieza una nueva fecha de eliminatoria sudamericana si Ecuador tendrá un duelo crucial ante Bolivia. ¿Logrará Ecuador obtener el triunfo y seguir en un más arriba? Esto analizaremos ahora mismo, así que comenzamos. Este partido se jugará hoy a las 7 y media hora ecuatoriana y se dará en el estadio monumental de la ciudad de Guayaquil. Ecuador busca seguir manteniéndose en zonas de clasificación, por ahora se ubica en la cuarta posición con 13 puntos obtenidos, mientras que Bolivia es penúltima y solo con 6 puntos. La federación ecuatoriana sabe que no debe perder puntos en casa, así que para este duelo se cambió de cancha y se jugará en el llano, ya no en la altura de Quito, pues porque Bolivia se adaptaría mejor, ya que están acostumbrados a más altura y la mayoría de sus jugadores son del medio local. Se puede decir que es una buena estrategia, así que veremos si funciona para la tricolor. Pero bueno, ¿cómo llegan las elecciones para este duelo? Pues Bolivia en el anterior mes solo consiguió un punto de 9, así que estuvo bastante mal, y aunque matemáticamente aún no están eliminados, si están en el borde hay de quedarse afuera. Mínimo deberá sacar ahora en esta fecha triple 6 puntos, por lo que su prioridad es ganar sus dos partidos en casa. Hay rumores que quizás hoy no juegue con sus mayores figuras, incluyendo a Marcelo Martins, ya que lo quieren guardar, además debe cuidarse de la tarjeta amarilla. Lo más seguro es que Bolivia venga a defenderse en todo el encuentro. Ecuador por su parte está obligado a ganar, en las fechas anteriores Ecuador obtuvo 4 puntos de 9, no está mal pero se esperaba sumar más, últimamente a la tri le ha costado anotar en casa, no ha habido un delantero letal que defina a la primera. Por cierto ya salió el posible 11 titular y no está nada mal, solo los propios errores pueden liquidarlo a Ecuador, deben salir tranquilos y sin ansias. Pero bueno muchachos ahora, ¿cuál es el favorito a ganar este encuentro? Y obviamente el máximo favorito como vemos es la selección ecuatoriana, y de igual manera en las casas de apuestas confían y por mucho en Ecuador. La verdad es que hace mucho que Bolivia no puede ganarle a los ecuatorianos, aún así pienso que no será un partido fácil para Ecuador, Bolivia ha sabido pararse y sobre todo defenderse bien cuando está de visita, ya obtuvo un punto ante Paraguay y Chile. La tri debe salir a buscar el gol sin dejar muchos espacios, los bolivianos no son muy rápidos pero saben a veces pegarle al balón desde fuera del área bastante bien. Yo en mi pronóstico dije que apostaré por Ecuador y veremos si no me decepciona. En fin gente, ¿cuál creen que será el resultado de este partido? Déjamelo saber en los comentarios. Les agradezco a todos por haber visto este video de previa y nos vemos a la próxima.